Muy buenas a todos chicos y bueno seguimos con los vídeos porque hay muchísimo que comentar en el día de hoy porque también ha hablado Xavi Hernández cuando más polémica hay, cuando más dudas hay sobre ese tiempo se ha hablado Xavi Hernández y ha dicho que su sueño es entrenar al Barça y que ojo, se está preparando él y su cuerpo técnico para ello voy a dar mi opinión sobre Xavi Hernández, sobre sus palabras las vamos a analizar y lo que yo pienso que debería hacer Xavi así que venga, vamos a ello Bien, pues como decía, vamos a hablar de Xavi Hernández porque ha vuelto a hablar exfutbolista del Barcelona, leyenda del Barça, leyenda de la selección española y ahora entrenador pues bien, ha dicho lo siguiente, atención, mi staff técnico se está preparando mucho para entrenar al Barça así de claro y así de contundente ha sido Xavi Hernández no que algún día me gustaría, no, nos estamos preparando para entrenar al Barça luego dice, la ilusión más grande que tengo ahora mismo es entrenar al Barça y triunfar reconoce Xavi Hernández y luego encima dice, que si llega, que si va al Barcelona le gustaría llegar con un proyecto desde cero y tomando decisiones futbolísticas esto es muy importante esto último es importantísimo porque hoy salió en la noticia, por ejemplo, en Deportes 4 de que la plantilla del Barça, el vestuario del Barça estaría encantado de con el mismo echarse a Setién y que venga Xavi Hernández incluso se rumorea que Setién puede ser despedido según termine esta temporada a no ser que, por ejemplo, gane la Champions y gane todo dicen que Setién seguramente ya no continúe la siguiente temporada según informan varias fuentes desde España y uno de los favoritos sería Xavi Hernández Xavi, que dijo en enero que no, lo he vuelto a decir aquí que dijeron que no y ahora dicen que el vestuario lo quiere dice, la ilusión más grande que tengo sería esa entrenar al Barça y volver al Barça para triunfar no yo, sino esos futbolistas y que el Barça triunfe y como consecuencia nuestro staff técnico se está preparando mucho y nos hace mucha ilusión esto dice que es un respeto, que él tiene respeto por Setién claro, esto suena un poco raro que justo él, como que se ofrezca al Barcelona como me estoy, bueno, preparando para entrenar al Barça quiero triunfar allí, me estoy preparando y tal suena como hacerle a cabo un poco a Setién desde la distancia porque si me ofrezco yo a un puesto que ya está ocupado es un poco de falta de respeto al que ya está él quiso aclarar que no que respeta muchísimo a Kiki Setién que respeta mucho al staff técnico y que él no va a hacer que despidan a nadie ni mucho menos, ¿no? luego dice eso a esos futbolistas, como hoy en día al vestuario que hay que le gustaría volver a triunfar y dice, hombre sobre la candidatura en las próximas elecciones que si puede salir Víctor Font que si puede salir tal dice, hombre pues imagino que sí lo que yo soy es una persona transversal soy una persona de club y lo que me gustaría es tener todos los comisionantes para volver en el momento exacto para empezar un proyecto desde cero eso ya lo he dicho muchas veces pero me gustaría poder tomar decisiones futbolísticas en el Barcelona está claro que el escenario después de unas elecciones sería el perfecto claro que sí no descarto nada me vinieron a buscar en enero estuvimos hablando y tal y les dije que no me cuadraban ni las circunstancias ni el teaming pero espero que se den de nuevo es decir, espera que en algún momento vuelva a haber otra oferta del Barça encima de la mesa para fichar a Xavi Hernández pero que en enero dijo que no por las circunstancias acaban de echar a Valverde mitad de la temporada vestuario que él conoce a la perfección que sabe perfectamente cómo es Piqué cómo es Messi cómo son todos lo conoce entonces claro, es consciente de que se le llegará un vestuario muy difícil de controlar él, por supuesto que tiene muchísima personalidad tiene el respeto de todo el vestuario pero no deja de ser un entrenador novato es así sí que es cierto que yo veo a Xavi Hernández capacitado para entrenar al Barcelona simplemente porque conoce muy bien la casa y sabe perfectamente de fútbol y luego el tiempo dirá si tiene suerte, si no la tiene veremos lo que está claro es que él es amigo de Messi es amigo de Piqué es amigo de Luis Suárez es amigo de Busquets es amigo de Rakitic él compartió vestuario con todos ellos ¿creéis que Xavi Hernández está capacitado para venir ahora mismo y decir, bueno, hay que largar a este, a este, a este a señalar amigos de él porque es lo que hace falta hoy en día y lo que hay que hacer señalar amigos y echar a vacas sagradas a pesos pesados del vestuario esa es la gran duda ¿Xavi Hernández sería capaz de hacer eso? ¿tendría los cojones suficientes de hacer eso? yo sencillamente lo dudo y creo que es lo peor que le puede pasar porque Xavi Hernández es una apuesta muy interesante es una opción que a mí por lo menos me ilusiona como culé creo que a todo el mundo le ilusiona la apuesta de Xavi Hernández y creo que sería un error que Xavi viniese con esta directiva aunque él ya lo deja caer que no quiere venir con esta directiva no le gusta terminar o mal sabe que esta directiva es un desastre absoluto por lo cual lo mejor que puede hacer Xavi Hernández es decirle no a esta directiva sabiendo que con un poco de suerte les queda un año en el club esto es lo primero y luego claro bueno un nuevo presidente Víctor Font o Laporta sería interesante pero claro si no se hace la limpieza antes es complicado Xavi también considero que es un hombre del club él mismo lo dice y simplemente por eso él ama más al club que otra cosa y al decir que quiere tomar decisiones futbolísticas en el Barzonda ya lo está dejando caer él quiere tener mando él no quiere ser el típico títere que está ahí y bueno es el entrenador y lo que le vayan fichando él lo va poniendo no Xavi Hernández lo ha dejado claro quiero llegar con ciertos condicionantes con ciertas condiciones quiero llegar con un poder quiero ser el entrenador pero el que toma decisiones no quiero que la directiva me imponga fichajes como está pasando hoy en día que esa directiva hace lo que le da la gana e impone fichajes te impongo a Coutinho te impongo a Griezmann te impongo a este, a este y a este y te quito a este, a este y a este para cuadrar cuentas da igual tu opinión mandamos nosotros esto es lo que está pasando hoy en día en el Barcelona y es lo que Xavi no quiere Xavi quiere ser el entrenador pero Xavi también es consciente sabe perfectamente cómo funciona esto del mundo del fútbol y sabe que tiene que mandar él y que él tiene que ser el que tome las decisiones las decisiones de quién se va y quién se quede desde luego a mí Xavi me ilusiona me ilusionan estas palabras yo creo que tarde o temprano Xavi entrenará al Barcelona ya lo dice se están preparando su staff técnico etcétera le hace ilusión pero creo que es muy importante la matiz que da quiere volver con las condiciones y quiere volver a tomar decisiones futbolísticas y quiere volver o empezar en un proyecto desde cero algo fundamental por eso por ejemplo Setién no lo tiene fácil porque ha empezado en un proyecto que se está terminando un proyecto que ya no es ni proyecto ni es nada Setién lo tiene muy complicado yo se me dije que me gustaría ver a Setién con pleno poderes y haciendo una pretemporada entera para ver cómo lo hace más o menos desde cero y es lo que quiere hacer Xavi Hernández Xavi Hernández sabe que ahora mismo es una locura meterse en este vestuario es una locura pero no descarto que sea Xavi el que haga esta limpieza si ve que no hay otro que lo haga que llega el año 2021 que veremos a ver qué pasa yo desde luego espero que Xavi vuelva a decir no a esa directiva en caso de que esa directiva se cumpla lo que están diciendo que Setién se puede ir etcétera espero que Xavi diga no otra vez a esa directiva que diga no a entrenar a este vestuario espero que vuelva a decir que no y que venga cuando tiene que venir con una nueva directiva con un nuevo director técnico con un vestuario bien que lo dejen tener bueno pues todo el poder esperemos eso esperamos que llegue el momento perfecto para que Xavi pueda entrenar al Barcelona pero es muy interesante lo que le ha dicho muy interesante todo que se está preparando pero bueno ahora por supuesto os pregunto a vosotros ¿qué os parece Xavi Hernández como posible entrenador del Barcelona? ¿lo veis? ¿no lo veis? ¿os ilusiona? ¿no os ilusiona? ¿creéis que hay que apostar un año más por Setién? ¿que Setién se merece la oportunidad de empezar por lo menos un año desde cero con pretemporada etcétera? ¿cómo lo veis vosotros? ¿crees que Xavi será capaz de decir por ejemplo en septiembre que sí a entrenar a este equipo? ¿o lo veis imposible? ya sabéis me gustaría saber vuestra opinión sobre este tema como siempre que me dejéis todo en los comentarios apoyadme con un enorme like si os ha gustado este vídeo suscribiros si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo venga un saludo ya no hay más esto ha sido todo en manguer eso ha sido manguer esto ha sido todo en manguer esto ha sido ya no hay más todo en manguer